César Brazo César Brazo nació en la ciudad de El Turia, Valencia, el 26 de junio de 1993. A la edad de 6 años, se marchó con su madre a un pueblecito costero de Barcelona y fue rebotando por varios enclaves hasta llegar a un asentamiento de la costa de Almería. Su viaje por el mundo de las letras empezó a los 10 años, con tres libros de bolsillo del Señor de los Anillos. Desde entonces, sus lecturas no dejaron de crecer y expandirse y desarrolló una especial fascinación por los géneros de fantasía y ciencia ficción. A los 17 años, se atrevió a empezar a escribir su primera novela y tras mucha práctica y constancia, logró dar luz a Crónicas de Sangre Negra, publicada en 2021 en colaboración con Europa Ediciones. Hoy César está aquí conectado con nosotros para profundizar su libro. Hola César, muchas gracias por ofrecernos tu presencia. Igualmente, muchas gracias. Mira, cuéntanos un poco de tu novela, ¿te parece? Esto, pues bueno, Crónicas de Sangre Negra fue un proyecto que surgió pues de una idea, de una simple escena que fue desarrollándose, fue creciendo a lo largo del tiempo y fui añadiendo cada vez más y más cosas, cambiando los personajes, quitando unos, poniendo otros y al final pues me decidí por lanzarme y escribir la novela. ¿Y has encontrado alguna dificultad durante el proceso de escritura? ¿Qué es lo más difícil de escribir un libro como el tuyo? Sí, bastante, la verdad. Ya había escrito otras novelas antes, algunas así, y la verdad es que este fue la verdad mi proyecto más ambicioso porque era el que más quería desarrollar, el que más quería darle profundidad y bueno, lo que más me resultó difícil fue el desarrollo y los personajes, porque no quería hacerlos demasiado complejos y tampoco demasiado planos, quería hacerlos atrayentes para los lectores que pudiesen identificarse con ellos y sobre todo hacerlos con varias capas. ¿Y qué tal la acogida de tus primeros lectores? ¿Cuáles han sido los primeros comentarios que te han dicho? Bueno, pues los primeros lectores fueron mi familia y algunos amigos, que les pasé algunas copias y tal y los que lo han leído, pues la verdad es que les ha encantado. Han dicho que sobre todo el personaje de Nell es por unanimidad el que más les gusta y sí, la verdad es que sí. Les ha gustado, es una historia que tira un poco por lo simple, una historia simple sin muchas filigranas, pero sin embargo que es compleja en su simplicidad básicamente. ¿Qué significa para ti escribir? ¿Cuál es tu momento para escribir? Pues la verdad es que mi momento para escribir es sobre todo por la mañana, es cuando estoy yo más inspirado y es una forma que siempre he tenido de relajarme y evadirme un poco de los problemas y demás. Y pues yo al principio, desde hace muchos años, antes incluso de escribir esta novela, lo hacía más por diversión, por hobby. Pero varias personas me dijeron que bueno, que podía intentar publicar alguna de mis obras y tal, porque eran buenas y tenían potencial y pues me puse con este proyecto. Y así es, yo estoy completamente de acuerdo con esas personas. Ahora que has empezado, yo me imagino que tienes un montón de ganas de seguir escribiendo. ¿Tienes algún proyecto literario nuevo en mente para tu futuro? Sí, sí, la verdad es que sí. Desde un principio, si la cosa iba bien, pensaba convertir mi novela en una saga y sí que tengo otros proyectos en mente. La verdad, algunos los estoy desarrollando y escribiendo en este momento y bueno, pues otros están aún en boxes. Bien, entonces quedamos a la espera. Muchas gracias, César. Te deseamos, obviamente, muchísimo éxito en este nuevo camino de escritor. Muchas gracias. Pueden hacerse con Crónicas de Sangre Negra la nueva novela de César Brazo en librerías y plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones. Guaranteetering en librerías y wal乾 PREPARAR YREONES Muchas gracias. Te žientos. Bueneverias. Para ver si womanizas aquí.